Uno de los miembros del jurado Colash, que tiene la hinchada ahí, se viene Silvina. Uy, Dios, qué despelote armó esta semana en Bailando, por Dios. Ellos representan a la Escuela Municipal de Quinoterapia de Villaguay, Entre Ríos. Su coach es Pablo García. El aplauso para recibir a Sebastián Vitale y a la señorita Silvina Escudero. El aplauso para recibir a Sebastián Vitale y a la señorita Silvina Escudero. Porque fue mi cumpleaños. ¡Ah, cierto! ¡Cierto, cierto, cierto! ¿Dónde está la torta? ¿A quién vas a llamar? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ah, no, vos no! ¡Felicidades! Te digo, fue un cumpleaños feliz. Ahora, ¿quién fue el primero en llamarme? Sí, ya se me enteré. ¡Cero, cero, cero, cero! ¿Quién fue? ¡Ya saben ustedes! ¿Adivinen quién llamó? ¡Cero, cero, 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 uno! ¡Matías Alec! ¡Correcto! ¡Matías Alec fue la primera persona! ¡No hay relación rara, nena! ¡Rara, rara! ¿Te regaló algo? Igual, José. Matías llama, pero la señorita también se le mueven sus emociones. Yo compartí el jurado la semana pasada y mucho antes de empezar a hablar estaba Sniff, Sniff. Me decía, qué bien cuando se tiró de la pileta. Te digo, Silvina, era vallenato. ¿Cómo me decís muy bien? No, pero no era para... Claro, no era para emocionarse. O sea que yo lo que digo es cuando hubo amor, lágrimas quedan, porque creo que después fue un gran amor de Silvina y aún la conmueve. Yo pregunto esto, usted sabiendo que a las 12 ya era su cumpleaños, de repente usted ve que vibra el teléfono, porque estabas en el aire en ese momento. No, no estaba en el aire, fue... Al día anterior, perdón. Te vibra el teléfono y decís, ¿quién será la primera persona que me llama? ¿Será mi novio? ¿Será mi hermana? ¿Será mi mamá? ¿Mi papá? Y viste que era Matías. Reacción. Decepción, alegría, bronca. ¿Lo atendiste? Estábamos con mi familia reunidos, porque siempre empezamos el cumpleaños todos en familia y después hicimos un gran pijama party. Ya estamos grandes para el pijama party. Estamos más para ir un cabaret que para ir un pijama party, vamos a ser sinceros, pero bueno, está bien. Y ya la party familiar, fue todos los que vamos a dormir en los mis viejos. Vamos a parir a cocodrilo, vamos a ser sinceros, pero bueno, está bien. Y... Y suelo el teléfono y los miro a todos. Después de cantarme el feliz cumpleaños y eso... Y le digo, ¿a qué no saben quién está llamando? Y mi hermana dice, Matías Salé. Así. ¿Con esa onda? ¿Con esa onda, Vanina? Sí, le dijo, Matías Salé, aténdelo. ¿Y atendiste? Sí, atendí. Y le dije, no, no podés llamarme, sé, no sé, feliz cumpleaños. Y vos sos el culpable de algo. Yo qué raro, qué raro, yo culpable de algo. ¿Qué pasó? La semana pasada, después de lo que cuenta Reina, que pasó en el jurado, yo acá dije que realmente después de tres años de no haber estado con él, de no haberle ni dado un beso, ni nada después de haber cortado, después de lo que pasó, dije, bueno, ahora estoy lista para tomar un café. Cierto, lo dijiste acá. Dije acá. Termina cantando, termina el cantando mensaje. ¿Cuándo vamos a tomar el café? Uy, Dios. ¿Y cuándo fueron? Creo que vamos hoy después del programa. Ah, atención, las cámaras de este es el show, las siguen a todos lados. Hoy se van a tomar un café. No, me muero muerto, me muero muerto. Ahora, ¿cómo hago para no seguir preguntando? ¿Te regaló algo? Me dijo que me lo iba a dar hoy, justamente al regalo. Hoy te lo va a dar. Me va a dar el regalo. Esperalo. Para, porque ustedes son los malpensados. Yo les voy a decir algo. Los hombres son tan malpensados que a veces me provocan náuseas. Ah, no, por favor. Ahora, pregunto esto. Yo no me voy más acá, ¿eh? Me quedo acá a vivir con... Pregunto esto. Están todos con el micrófono, la mano quiere preguntar todos. Pero pregunto. Si empiezan, digamos, a tomar un café, porque acordate que van a ser las 10 de la noche, 10 y pico. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque me tengo que ir a casa a cambiarme. Supongo que... No, sí. Supongo que me pasará a buscar, no sé. ¿Uy, por acá, por Olleros o por tu casa? No, por mi casa. Ah, por casa. Ahora, vamos a suponer que toman una cervecita, una caipironga, qué sé yo, algo. Uno de los dos tomamos alcohol. O por lo menos hasta hace tres años Matías no tomaba alcohol igual que yo. ¿Qué pasa si en un momento de la charla él agarra su mano, te agarra y te dice la famosa excusa? Mirá, mirá, somos muy famosos, nos van a sacar una foto. ¿Por qué no seguimos el café en casa? ¿Sabes cuál es la ventaja de eso? Que él me conoce tanto que sabe que no. Ya sabe, ya hace tres años está intentando. José, José, si él la conoce tanto debe saber que ella está con otro. Me cambió la historia, ¿eh? Me encantaría, tenía que venir Polino. ¿Está con otro? Sí, sí, sí. ¿O no estoy más? No se sabe nunca. ¿Qué pasó en estas 12 horas que no te vi? Pero usted vio a Silvina Escudero con el otro. Yo soy testigo viviente de esa relación. ¿Es conocido el muchacho? No, no, ella me prohibió que dé datos y yo la voy a respetar. Y él, esta persona que nos debe estar mirando en este momento, ¿no se pone celoso cuando vas a tomar un café con tu ex? Esto es, voy a tomar un café porque me lo viene pidiendo hace un montón y la verdad que me parecieron tan lindas las palabras del otro día que dije, bueno, listo, ahora sí. Entonces, la verdad, si yo estoy con alguien, me pasa que también los hombres son muy celosos. Digo, a ver, ¿celos de qué? No, ubiquémonos, no, no van los celos ya. ¿Quién es el muchacho? ¿Matías Ale? No, no, es tu novio. No tengo novio. Te lo dijo a vos en el oído la otra vez. ¿Ves? Lucía está atenta. ¿Es el mismo? Lucía está atenta. ¿Es el mismo? No sé, José, no te voy a hablar de eso. ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, qué susto! En la oreja me gritó. ¡Ay, parece sopa! ¡Apa! Mirá, porque me acuerdo. ¡Uy, Ana, qué pasó ahora! En este es el show. No tengo nada que ver con esa gente. Esto es el Cantando 2012, Sábado Show. Son tres conductores distintos. Programa conducido por José María El Distorti. A veces, a veces está Denise. Y Denise Dumas. Han dicho que yo estuve chapándome con Matías después de ese día. Que Matías tenía los labios pintados rojos. ¡Ah, eso es verdad! Sí, 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 sí. Eso es verdad. Quiero saber qué opina Silvina Escudero del lengüetazo que le dedicó Fede Bal. No, porque digo, ya que estábamos así. Fue bastante hot. El jueves y dijo, hay labios, yo leí los labios. Fue bastante hot. Yo leí los labios, dijo, hay labios. Ahí está el productor enmascarado. Este es el show que no me deja mentir. ¿Qué opinas, Silvina? Porque la escudería que la asamos desde el soñando por bailar. Hola, chicas. Son lo más, son lo más. No sé qué opinarán. ¿Qué opinas del lengüetazo que te dedicó? Me pareció lindo que me haya dedicado la canción, el tema, el baile. Sí, iba a decir, me pareció lindo que me haya dedicado la nuestra. Pero digo, esa lengua tan como ondulante, diciendo al labio y señalándome... Un poco de impresión me dio. ¿Qué quiso decir? Bueno, te di impresión porque no te sale. ¿Querés que te lo traduzca? A mí no me sale. Para mí tiene cortado el frenillo. Es un trabajo muy impresionante. El frenillo. Yo no quise decirlo. Tenía miedo de que sea el frenillo de otro lado. Chicos, chicos, perdón. Hay varios frenillos en el cuerpo humano. Están bajando el nivel del programa de un icono. Sí, vamos a cantar, vamos a cantar. Polino en cualquier momento nos va a decir entonces... ¿A qué le dedica la canción? Perdón, esto es fundamental. Va a cantar La Pollera Amarilla, de Gladys. ¿Cómo te dice? Sí, claro, que va a cantar, claro. Se lo dedico a este tema, Marcelo, para que recuerde esas épocas de cortar la pollerita. Vamos todavía, entonces, para Marcelo Tineri, que nos debe estar mirando. Entonces, este tema es para él. Pero antes le digo que Autohorro Volkswagen te ofrece los mejores beneficios para que puedas tener tu cero kilómetro de una manera más accesible. ¡Mirá! Plan 12-6-12 de Autohorro Volkswagen. 12 cuotas bonificadas, 6 meses de seguro gratis y adjudicación programada desde la cuota 12. Tené tu Gold Power en cuotas de 399 pesos por mes. Más información en autohorro.com.ar Y atención, llegó el momento de escucharlos. ¿Quién será el novio? Che, sale vamos acá. Una foto va a aparecer. Hoy se van a tomar un café con Matías Ale. Así que agarrate, eh. Lo que puede llegar a pasar. El lunes atento. ¿Escuchaste, Gaby, no? De acá se va a tomar un café con Matías Ale. Agarrate, ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Atención, van a cantar La Pollera Amarilla de Gladys, la bomba tucumana. El aplauso para Sebastián Vitale y Silvina Escudero. Música. De grito cuando yo bailo, sí bailo de noche y día. A todos los sueldos los dos con mi pollera amarilla. Me grito cuando yo bailo, sí bailo de noche y día. A todos los sueldos los dos con mi pollera amarilla. A todos los sueldos los dos, papá. Con su pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, papá. Con su pollera amarilla. A todos los sueldos los dos, mamá. Con su pollera amarilla. Al negro lo vuelvo loco, mamá. Con su pollera amarilla. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar. ¡Ay, ay, 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 ay! Me grito cuando yo bailo, sí bailo de noche y día. A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla. Me grito cuando ella baila, sí baila de noche y día. A todos los vuelve locos con su pollera amarilla. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar. Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo la cintura, moviendo sin parar A todos los vuelve loco mamá ¡Sí, señores! Me encanta porque termina y se va siempre, ¿viste? Ella nunca termina, termina y se va corriendo Silvina Escudero, Sebastián Vitale Bien, muy bien, bien, se va ¡Espectacular! ¡Vamos! Bueno, a ver qué le pareció al jurado a esta pollera amarilla A ver qué dice el señor Joaquín Galán, ¿no le toca? Sí, vamos Joaquín Hola, ¿qué tal Silvina? ¿Cómo estás? A mí me pareció muy lindo porque es difícil Porque es tan sencillo y le pusiste mucha gracia Mucha, con esa vocecita medio aliñada Los dos, me sonaba una canción Un estilo de una canción boliviana ¿Cómo era? Me acuerdo el título ahora Colegiala Colegiala, colegiala, colegiala Muy bonita, que la hicieron como en esa onda Así medio, como jugando, ¿no? Sí Eso salvó varias desafinaciones que has tenido ¿Qué qué? Eso salvó varias desafinaciones que has tenido Sobre todo en los finales Que es lo que siempre te decimos Cantá, cantá, cantá Cantá sobre otros cantantes Educá, se oído, cantando Y practicando porque es lo que te falta Sostener las notas Luego te sobra el resto Gracias, personalidad, talento Pero la gracia con que lo hicieron Para mí fue suficiente para tener una buena nota Atención, levantar las paletas entonces Sí, Marcelo Quiero ver algo cortito Está bueno que sea una apuesta integral Si bien es chiquita la canción Pero le pusieron baile Le pusieron buen acompañamiento del ballet Integral la apuesta Porque algunos se paran y cantan y se olvidan del mundo Me gustó mucho eso Gracias, Polino Bueno, nosotros, como ustedes ven Todos los domingos Tratamos de hacer canciones diferentes Hay muchos que cantan siempre al mismo ritmo Ah, ah, una de grave denuncia Una de... Nosotros vamos del rock a la cumbia A los sentidos A aprender lenguaje de señas A lentos, a rápidos Y tratamos de siempre hacer algo lindo Para que puedan ver el... ¿Hay gente que siempre canta lo mismo? Sí, eso se dice mucho aparte en los pasillos acá Nadie le pregunte quién Nadie le pregunte quién No, que se queda porque siempre... Dan hombre, Silvina, dan hombre Pero hay canciones que siempre nos quedan mejores a todos Digo, hasta a los cantantes profesionales Le quedan mejor determinados ¿Pero quiénes cantan lo mismo siempre? No, bueno, no sé No, yo no lo voy a decir Es lo que escucho en los pasillos Ideas ¿Qué escuchás en los pasillos Ideas? Eso que te estoy diciendo Pero, ¿qué nombres escuchás en los pasillos? Bueno, que te lo diga la próxima pareja Seguramente lo sabrá Le voy a preguntar Soledad Sescato y Andrea López Vienen, vamos a preguntar a ellos A levantar las paletas entonces A ver, Joaquín Garán Un 9, vamos Lucía Garán, otro 9 El puntaje secreto, Reina Rich Y Marcelo Polino, un 9 Total, 27 puntos El aplauso para Silvina y para Sebastián